Ya ves que ahorita se caldeó mucho la cuestión del nombre de Gómez Morín, en donde se hace una disputa y llega más allá del aspecto legal o del aspecto necesidad. Yo hice la propuesta, simplemente la propuesta, no estoy nombrándolo. Primero lo hice ante nomenclatura y estuve de acuerdo, hice una exposición. Yo hago la exposición porque vivimos tiempos distintos. Yo reconozco a Gómez Morín, es una persona con una gran trayectoria, pero en la actualidad vivimos tiempos importantes de transformación, de gran apoyo. Fue una persona que tuvo una trayectoria, pero nunca tuvo un apoyo directo a Sonora, mucho menos a Nogales. Siempre habrá esa situación, siempre habrá inquietudes en cuanto a la cuestión de los números. Pero yo vuelvo a repetir, los tiempos cambian, las necesidades cambian. Yo te puedo decir que he tenido, por ejemplo, en el rubro de educación, ellos hablan por qué la cuestión de la educación. Lo que pasa es que ellos tuvieron una dirección de educación, pero inactiva, únicamente la figura. Ahora, yo he tenido una gran actividad en materia de educación, como ustedes lo ven. Estamos hablando de becas, estamos hablando de haber apoyado en infraestructura, apoyo a las escuelas, en materia de computadoras, en materia de infraestructura, o sea, desde construir un baño hasta pintar una escuela totalmente. He tomado esa decisión y lógicamente que eso nos altera el orden de los presupuestos y nos los aumenta. Una medida extrema que yo tomaría, de veras, por la falta de respeto, incluyendo, vuelvo a repetirte, quien sea de los partidos políticos, aún el que me pertenece, no solo efecto de llamar la atención, como se le llama, de que guarden silencio, de que respeten. Si una medida sería suspender la cuestión de esa etapa. Por la falta de respeto, lo que se propondría, o yo mismo tomaría la decisión de no. Pero tienes razón, eso nos indica, ¿verdad?, de que yo en reuniones que tengo con funcionarios y algunos miembros, me refiero del cabito, que pertenecen a mi partido, voy a buscar la alternativa y llamar la atención. ¿Y por qué no voy a platicar también con los panistas? En el sentido de que externamente, ya lo he hecho en otras ocasiones, veamos con mucha seriedad y aparte acortar la cuestión de los tiempos, sujetarnos explícitamente a la cuestión de lo que establece el reglamento. Tantas veces te permito, tanto tiempo, ¿sí me entiendes?, para que tenga un dinamismo, ¿verdad?, completo y no se concreticen dos, tres personas nada más y las otras, ¿verdad?, empiecen a bullar en favor de uno y de otro.